... Andamos en la seguridad en el campo, garantizamos que la seguridad, el labio de datos, ¿verdad? Es la parte, es la parte clave, ¿verdad? No hemos tenido ninguna incidencia, nosotros tenemos una característica muy particular en la Policía Nacional que nosotros tenemos vínculo con la comunidad y conversamos, siempre tratamos de llegar a entendimiento, ¿verdad? Y lo que nos permite es eso, o sea, que no se permita violencia. Ayer, un bote llenito de los supuestos médicos y llegaron con cinco policías. Ahí las brigadas siempre han llegado, pero llegan civil, igual que nosotros, sin necesidad de policía. ¿Por qué hoy toditos andan escoltados? Nosotros les dijimos, ¿por qué andan escoltados hoy? Toda la vida han venido a vacunar y civil, no andan con policía. Y nosotros no los aceptamos, no los recibimos. Allí en el Muey les dijimos la verdad que son engañadores porque andan hablando de canal y entonces les dijimos que se fuera, ahí se fueron río abajo. Estos médicos falsos que andan aquí, que se vayan, porque lo que andan haciendo es robando firma. ¿Cuándo vinieron estos médicos? Estos médicos aproximadamente tienen ocho días de estar por acá. Y andan de casa en casa preguntándole que qué tiene, que le dé su número de cédula, que si está de acuerdo con el canal, lo último que le preguntan. Y como médico, el deber de ellos no es eso. Y el decir de ellos es que andan dando pastillas, pero dando pastillas y piden el nombre y apellido y número de cédula y todo. Y para después de esas encuestas ellos las llevan a favor del canal y nosotros nunca queremos canal. Ellos nos dijeron, nosotros somos estudiantes, pero es muy mentira, porque ellos andaban acompañados por policías que andaban vestidos de civiles, incluso con un señor que se llama Chilo, que trabaja de policía aquí en Puerto Príncipe, haciéndose pasar como supuestamente estudiante también. Entonces, si ellos, como dicen, son doctores, ¿por qué tanta mentira? Si cuando siempre los doctores han caminado sin precisos de escoltarse. Eso de los médicos, pues, van con la cosa que van para adentro. Y un médico, supongo yo, que no puede ir escoltado con el ejército a cuenta de que le vamos a hacer algo nosotros los campesinos. ¿Qué quieren ustedes? Que se vayan ellos, porque no queremos nada con asuntos de políticas del gobierno, porque aquí no queremos médicos. ¿Hasta cuándo han entrado médicos cuidados con policía aquí o con el ejército? Nunca. ¿La parte respecto del canal ni nada? No, fíjate que no, pues, efectivamente, yo estuve conversando con ellos y no es un tema, pues, prácticamente, como policía, no es un tema que me compete, ¿verdad? Sí. ¿Autorización de quién? No hay autorización, bro. ¿De quién, sí? O sea, usted anda a cargo de la brigada médica. No hay autorización, bro, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario. ¿Por qué? Sin comentario. ¿Pero por qué? Sin comentario. La gente dice que ustedes andan... Sin comentario. Sin comentario. ¿Por qué sin comentario? Sin comentario. ¿Cuál es su nombre? Sin comentario. Ok, gracias. Ok. Aquí el motivo que estamos, todos los campesinos y los productores, estamos salvando nuestras tierras. Los pobres, ustedes los miran ahí, están desde ayer en la tarde con sus caballos muertos de hambre. Es tiempo de cosechar el frijol, ahora botar el frijol, y ellos están aquí porque ellos quieren triunfar con esa tierra, heredársela a sus hijos. ¿Cómo es posible que vengan estos invasores a robar a nuestras tierras? ¿Cómo es posible que los dejen sin comida? ¿Cómo es posible que se los lleven las tierras que producimos? ¿Cómo es posible que los lleven las malangas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Viva el campesino! ¡Viva el campesino! ¡Viva el campesino! Por eso no les tenemos miedo a esta gente, porque nosotros queremos que se vayan. ¡Viva el campesino! ¡Viva el campesino! ¡Gracias!